¿Qué es la justicia transicional? ¿Qué es la justicia transicional? En un país respecto al que tengo mucho cariño, yo me incorporé, por así decirlo, al conocimiento y al seguimiento de los problemas de Colombia, básicamente con los primeros viajes que hice a Colombia en la época en que era presidente Uribe y fiscal general Iguarán. Por lo tanto, eso enlaza un poco con lo que se ha comentado hasta ese momento. Y luego lo he ido siguiendo, ya más en la distancia, y ha sido para mí un punto de interés, teniendo en cuenta lo que aporta en este momento Colombia en tanto que laboratorio de experiencias de justicia transicional. Ante todo, respecto a la justicia transicional, ya antes se ha referido Farid a la crisis del concepto, a la que ciertamente se refieren en la actualidad algunos autores. De entrada, esa crisis tiene que ver con la duda que se plantea respecto a qué es la justicia transicional, qué significa, qué implica ese concepto. No se sabe muy bien si es una teoría de la justicia, si es una temática o grupo de problemas, si es un espacio interdisciplinar que se crea y desde el cual se reflexiona y se trata de poner luz respecto a determinados problemas. Además, si hay un conjunto de prácticas que se pueden considerar que son merecedoras de ese sello de prácticas propias de la justicia transicional, si son una serie de principios, un espíritu, una cultura de justicia transicional, todas estas expresiones se han utilizado en algún momento. Además de esa dificultad de definición y esa indeterminación del concepto, esa debilidad teórica, incluso, que algunos le han atribuido, hay otra cuestión a reseñar y es la extensión del concepto de justicia transicional que en un primer momento se utilizó para referirse al modo de tratar las demandas de justicia que se producen después de un régimen autocrático, o sea, en el contexto de una transición de un régimen autoritario hacia un régimen democrático. Y es ahí donde se decía que, precisamente, se han hecho los primeros estudios que siguen siendo un poco la referencia sobre la justicia transicional. Pero luego también se han extendido a los escenarios post-conflicto, ahí en este caso nos encontraríamos, por lo tanto, en Colombia con algo que se parece mucho más a eso, no hay tanto una transición de un régimen autoritario a un régimen democrático, en parte puede haber algo de eso, pero sobre todo hay un escenario de post-conflicto. Y el concepto se ha extendido incluso para referirse a los problemas de cómo gestionar o dar respuesta a un legado de victimización en situaciones que podríamos caracterizar incluso de transición social. No nos vamos a referir aquí a ellas, pero para que se hagan un poco una idea de hasta qué punto el concepto tiene de elasticidad o de capacidad de extensión y, por lo tanto, también de debilidad en cierta medida. Como ejemplos de esto que podríamos denominar, así lo denomino yo, situaciones de transición social, que no de estructura jurídica de una sociedad, podríamos encontrarnos en, por ejemplo, lo que sucedió en Canadá respecto a las escuelas en que se cometieron abusos de modo sistemático con niños de poblaciones indígenas o, por ejemplo, incluso los abusos sexuales en la Iglesia como un fenómeno de abusos en el contexto de una institución de una institución y del papel social que ha tenido la Iglesia en muchos países y que, por lo tanto, en el momento en que ha habido un cambio de perspectiva, un cambio del papel social que ha tenido la Iglesia, pues esa situación de abuso social, abuso sexual, ha pasado a ser una cuestión que ha sido tomada más en serio, más en serio, han sido tomados en serio los problemas de las víctimas, las demandas de justicia. O sea, vemos que el concepto de justicia transicional es bastante elástico e indeterminado. Un fenómeno que corre paralelo con el desarrollo de la justicia transicional es la irrupción de las víctimas en la escena internacional y nacional a muchos niveles como actores de la política criminal, de la política incluso en términos más generales y a partir de ahí la formulación de la existencia de un derecho a la justicia como derecho de las víctimas, especialmente ante casos de victimización grave o victimización masiva como los que aquí estamos tratando. Eso se refleja ya, por ejemplo, en los principios fundamentales de justicia de las víctimas, resolución 4034 de 1985 o, posteriormente, en diversos documentos internacionales, el derecho a la verdad, justicia y reparación, la lucha contra la impunidad y la garantía de no repetición. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho un papel muy importante ahí en el desarrollo de estos derechos, exigiendo a los estados actuaciones de lucha contra la impunidad, obligaciones de perseguir a los autores de los delitos graves, sobre todo de los crímenes internacionales. Esto se plasma también en la aprobación de la Corte Penal Internacional o la entrada en vigor del Estatuto de Roma por el que se aprueba esta Corte. En el año 2001, Colombia ratifica el Estatuto de Roma, aunque hay ahí una reserva y un periodo de impas, pero, finalmente, en Colombia rige la justicia penal internacional de la Corte y, por lo tanto, existe la posibilidad de que las autoridades, y, concretamente, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, abra un procedimiento contra Colombia. De hecho, se estudió esa posibilidad. El expediente Colombia estaba en fase preliminar, de diligencias preliminares en la Corte. Finalmente, eso no fue adelante y las razones quizás no se les explica después en el vídeo el fiscal Moreno Campo, que fue el que tuvo muy claro en su momento que Colombia estaba dando garantías de cumplir con expectativas, al menos mínimas y suficientes, de justicia, ante lo cual no era necesario activar el procedimiento de la justicia penal internacional contra personas físicas, de decir, no estamos hablando de la Corte Penal Internacional ya, no de otra clase de justicia internacional, contra Estados, sino contra personas físicas responsables, en su caso, de esos delitos. Bien, hay una resolución importante también, la 60-147, es una norma de soft law, que no tiene un carácter de vinculatoriedad para los estados, pero que establece una obligación de los estados de investigar, enjuiciar, aquí no se ve, y en su caso, condenar si hay pruebas a los autores de estos delitos. Por lo tanto, por otra parte, la teoría y la victimología se ha preocupado también de hacer aflorar cuáles son las necesidades de las víctimas ante situaciones que puedan ser experimentadas como de injusticia. Y, entre otras conclusiones, pues se ha aportado que las ideas de justicia están muy vinculadas, tanto a la dimensión de la agencia o las ideas de competencia, estatus, poder, autonomía de las víctimas, o sea, una dimensión individual, como también la dimensión comunitaria, o sea, el sentimiento de injusticia afecta a la confianza de las víctimas en la comunidad, los vínculos con la comunidad, y eso pues genera unas necesidades de reparación, de restauración de esas dos dimensiones. Fíjense que ahí ya pongo de manifiesto las dos dimensiones que quedan dañadas por la experiencia de injusticia y, por lo tanto, respecto a las cuales se pueden plantear necesidades de restablecimiento de la confianza, restauración, reconstrucción, reparación, etcétera. Todo este vocabulario de palabras que empiezan normalmente por R, que son re muchas cosas, o sea, volver a la situación teórica de justicia previa a la injusticia, pero que en realidad es una justicia que se aspira a que sea transformativa, o sea, no simplemente reestablecer un status quo original, que a veces es injusto, sino que en situaciones de justicia transicional tiene mucha fuerza la idea de justicia transformativa, o sea, la justicia no como modo de volver a una situación previa injusta, sino como oportunidad para detectar injusticias y transformar la sociedad. Bueno, sobre eso hay mucha retórica, hay mucho escrito y les remito a la abundante literatura existente. Respecto a los tribunales de justicia y paz, aquí nos hemos centrado en otros aspectos y un poco pues ya esa era la idea, si yo me puedo referir a lo que ha sido una experiencia que en estos momentos podemos ya evaluar hasta cierto punto en la medida que ya son unos cuantos años de experiencia. Los tribunales de justicia y paz constituyen una jurisdicción penal especial que entraron en funcionamiento a partir de la ley 975-2005, que tenía por finalidad facilitar los procesos de paz y de reincorporación individual y colectiva a la vida civil de los miembros de grupos armados a la margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación. El contexto en que se aprueba esa ley es el del intento de desmovilizar los grupos paramilitares que habían causado graves daños y una victimización masiva y delitos atroces. O sea, el legado de injusticia de los grupos paramilitares era muy importante. Está bien que pongamos ahora esto sobre la mesa porque luego podamos también hacer el análisis comparativo con la situación más recientemente creada respecto a la desmovilización de los grupos guerrilleros, FARC y en su caso otros grupos. Esta ley de 2005 luego fue objeto de una declaración parcial de inconstitucionalidad por parte de la Corte Constitucional en 2006. Ante todo, la sentencia de la Corte salvó la constitucionalidad de la ley, o sea, declaró que esencialmente la ley era constitucional porque no podía considerarse frente a lo que algunos alegaban una ley de amnistía, ni mucho menos una amnistía incondicionada o absoluta, sino que la ley se basa sobre todo en un mecanismo que la Corte Constitucional validó, que es el mecanismo denominado de la alternatividad. O sea, el tribunal puede imponer a aquellos que cumplan con ciertas condiciones y la condición principal es la desmovilización y, por lo tanto, la contribución a la paz, una pena alternativa de entre cinco y ocho años de privación de libertad, que, por lo tanto, es un trato favorable en comparación con el que correspondería si el hecho se juzgara de acuerdo con las normas penales ordinarias. Eso se consideró que era correcto desde el punto de vista constitucional, pese a que se declararon inconstitucionales algunos aspectos para garantizar que la respuesta fuera suficientemente proporcional, para garantizar también que hubiera una contribución relevante y suficiente de los desmovilizados a la reparación de las víctimas y del daño causado, o sea, que no bastaba con el compromiso de desmovilización, sino que era necesario que contribuyeran al conocimiento de la verdad y a la reparación. Y que, para eso, la ley no preveía garantías suficientes y esas garantías fueron las que exigía la Corte Constitucional. Si, por ejemplo, se estableció que no bastaba con rendir versión libre de los hechos, sino que los sindicados o los imputados, utilizo aquí doble terminología, colombiana y española, pues debían hacer una declaración completa de lo que había sucedido y que debían hacer una reparación efectiva. Una particularidad de esta ley es que, además de prever la posibilidad de imponer obligaciones de reparar a los condenados por esos delitos, se pueden imponer obligaciones también a las instituciones. Y, de hecho, las sentencias son interesantes en el sentido de que aportan mucha información respecto a los daños directos e indirectos causados por los delitos, algo que no es lo propio de una sentencia penal en tribunal penal convencional. Y, incluso, en algunos casos, pues se aportan informes sociológicos sobre el impacto que el hecho había tenido en una determinada comunidad y cómo eso podía luego dar lugar a acciones que correspondían a las instituciones, llevarlas a cabo para restaurar la situación en las comunidades dañadas y afectadas. Según datos de la Fiscalía General de la Nación, aquí, atención, pueden ver abajo, si les interesa buscar datos, la web de la Fiscalía, que aporta muchos datos. Aquí les pongo un resumen, pero ahí hay muchos más. Y, según los datos más recientes de esta misma semana, el número de muertos causados por los paramilitares y, por lo tanto, aquí los datos son los de los procesos abiertos en la jurisdicción de Justicia y Paz, fueron 156.870 más 30.000 desaparecidos. Entonces, estamos hablando de casi 200.000 personas afectadas en la forma más grave de victimización, además de desplazamientos forzosos y daños patrimoniales no cuantificados. Los hechos imputados serían 82.000, víctimas más de 200.000, postulados 1.300. Las sentencias finalmente dictadas, eso es lo que nos ha interesado más para nuestra investigación, luego me referiré, han sido hasta la fecha de esta semana 49. Estas 49 sentencias recogen hasta 5.978, o sea, casi 6.000 hechos que afectan a 29.000 víctimas, o sea, por lo tanto, 49 sentencias, si alguien piensa que son pocas, las sentencias son sentencias de muchísimas páginas en las que hay listas larguísimas de víctimas, personas muertas, desaparecidas, afectadas en otros bienes jurídicos, y postulados 204. Las luces y las sombras de este proceso, porque yo creo que hay de todo, han recibido muchas críticas, la Ley de Justicia y Paz y su aplicación. Algunas organizaciones han declarado que no permite satisfacer el derecho a la justicia. American Rights Watch, el Centro Internacional de Justicia Transicional, que, por cierto, se han referido también críticamente respecto a los acuerdos de paz, bien, este tipo de críticas están en gran parte basadas en un idealismo, o sea, en una concepción idealista de la justicia, y ese idealismo aquí lo expreso en términos, entiendo, pues críticos, ¿no? O sea, una concepción kantiana de la justicia, ¿no? respecto a la cual, pues cualquier cesión respecto a lo que sería la expectativa de que se cumpla el máximo de justicia punitiva, es vista, pues, como una debilidad y como una falta de, como una falta respecto a la necesidad de hacer justicia, ¿no? La defensa frente a esta crítica yo creo que está, y eso lo ha dicho ya mucha gente, sobre todo en ver el paso adelante que la ley de justicia y paz y posteriores iniciativas legislativas y procesos que hemos ido viendo ya, que se están siguiendo ahora, suponen respecto a la justicia, o sea, lo habitual en estas situaciones ha sido dictar una amnistía y no preocuparse de más, o sea, cuando hay un legado de esta clase ante un volumen tan grande de sufrimiento y con la expectativa de alcanzar la paz, que es lo que todo el mundo quiere como beneficio fundamental, pues la receta tradicional en Colombia y en cualquier otro país del mundo ha sido, pues, no mirar hacia atrás, mirar hacia adelante y olvidarse de lo que ha pasado, olvidarse de las víctimas, olvidarse de reparar, olvidarse de la verdad, olvidarse de la justicia, etcétera, ¿no? Por lo tanto, desde ese punto de vista, no perdamos la perspectiva histórica, debemos ver que hay ahí un paso adelante y que la justicia no puede entenderse de acuerdo con una concepción dicotómica, ¿no? Como justicia-injusticia, ¿no? O sea, cualquier paso, cualquier cosa que pueda verse como cierta renuncia o paso atrás no debe ser calificada necesariamente como injusticia, ¿no? Por otra parte, hay críticas que me parecen más serias y que deben ser más tenidas en cuenta a la aplicación, al proceso, ¿no? Y en esas críticas, pues, se han denunciado los déficits respecto a la verdad, respecto a la reparación y también a la participación. Respecto a la verdad, por ejemplo, pues, se ha denunciado, pues, que la práctica se ha atendido a reconocimientos frívolos, ¿no? A verdades parciales, a verdades, a medias verdades, a incluso autoimputaciones falsas, ¿no? Me informaban de que eso es algo que no está quizás bien documentado, pero que es bastante vox populi, y que hay prácticas perversas como que personas que han sido condenadas a la pena alternativa se tragan delitos que podrían serle imputados a otras personas, con lo cual ahorran a estas otras personas de ser enjuiciadas, partiendo de que como ya les han puesto la pena alternativa y no les van a poner más pena porque ya entra dentro de la pena que les han puesto y no les pueden volver a imponer otra pena, entonces, pues, ya con eso se lo tragan, ¿no? Bueno, eso es algo que, hay que decir, no solo puede suceder en este caso, sino que puede suceder y, de hecho, se supone que ocurre muchas veces respecto a la justicia penal, ¿no? En criminalidad organizada, en delincuencia juvenil, ese tipo de cosas pueden pasar también. Además, mirando un poco uno la ley, ve que tampoco es que sea obligatorio que una nueva declaración que abra hechos nuevos que no habían sido enjuiciados deba pasar por valor de cosa juzgada, o sea, esos hechos nuevos podrían ser juzgados otra vez, aunque no haya sido esa la práctica de los tribunales. Lo importante que hay que ver ahí es el gran volumen de supuestos que tenemos delante y, por lo tanto, la dificultad que supone hacer justicia en términos convencionales frente a ese legado tan voluminoso, incluso, diría, tan monstruoso, ¿no? Por lo tanto, el primer presupuesto de la justicia penal es un presupuesto fáctico, es que el Estado pueda hacer efectiva la potestad punitiva, la justicia penal, y que pueda en muchos sentidos, y uno de los sentidos es la capacidad de la Administración de Justicia para absorber, de acuerdo con las reglas convencionales y las normas ordinarias, un proceso penal. Respecto a la participación, hay luces y sombras, porque también es cierto, ya se ha dicho aquí, que las organizaciones tienen un peso en la vida colombiana, pero, en cambio, han tenido muy poco peso, se ha dicho, o un peso insuficiente en los procesos de justicia y paz. Bien, ante esa situación, nos planteamos con una doctoranda colombiana, Mariana Marulanda, no tiene nada que ver con el otro Marulanda que ha salido aquí, pero hay apellidos que, como muchos de ustedes sabrán, se repiten mucho en Colombia, y este es uno de ellos, ¿no? Bueno, pues, nos planteamos la necesidad de evaluar la aplicación de la ley de justicia y paz a partir del estudio de las sentencias. Esto puede ser un paso previo para otros estudios que animo a algunos a hacer, hay mucho para estudiar en Colombia, hay mucha investigación que nos está esperando, quien tenga vocación de hacer un doctorado, otra clase de estudios, respecto a la aplicación efectiva de la ley de justicia y paz, y en un futuro, respecto a la actuación del Tribunal Especial para la Paz, que ahora empezará a funcionar. Bien, para ello es importante tener en cuenta esa visión no dicotómica de la justicia, así como hay la justicia tradicional, la justicia criminal, perdón, existen esos otros conceptos alternativos de justicia, como podrían ser los de justicia restaurativa, justicia terapéutica, justicia procedimental, o sea, a la hora de preguntarnos si una determinada actuación ha permitido cumplir con una demanda, con una expectativa o necesidad de justicia, podemos preguntarnos no solo en términos de lo que pueda haber aportado la justicia punitiva, justicia penal, sino también lo que pueda haberse conseguido en términos de justicia restaurativa, terapéutica y procedimental. En mi visión, la justicia terapéutica y procedimental son en gran parte contenidos propios de la justicia restaurativa. Lo veremos enseguida. Para mí estos paradigmas de justicia no podemos verlos de modo alternativo, absolutamente dicotómico, sino que hay una situación mucho más matizada, o sea, que cabe ver qué grado de justicia procedimental o terapéutica o restaurativa se ha podido alcanzar a través de determinada práctica. Este es un esquema que se ha divulgado bastante, que en su día propuso McCold en los años 90, que clasifica las distintas prácticas restaurativas según lo que él considera, en esta graduación hoy esquemática, entre prácticas totalmente restaurativas, principalmente restaurativas y parcialmente restaurativas. En ese esquema, lo que está en la zona amarilla son las prácticas totalmente restaurativas. Serían totalmente, en teoría, porque suponen una respuesta en la que se ven involucrados los tres actores que deben participar en un proceso restaurativo ideal, que serían las víctimas, la comunidad y el ofensor o los ofensores. Y así, por ejemplo, una práctica restaurativa como es el Community Conferencing o el Family Group Conferencing o los Círculos de Paz, sería plenamente restaurativa porque responde a esas tres necesidades de intervención de los tres actores. En cambio, una mediación entre autor y víctima sería una práctica principalmente restaurativa porque involucra a la víctima y al ofensor, pero no a la comunidad. O, por ejemplo, un círculo de apoyo y rehabilitación como los que se están desarrollando ahora aquí con presos de delitos sexuales en Cataluña, un programa que está ahora en marcha, pues sería, sería también Mostry Restaurative, o sea, principalmente restaurativa porque implica a la comunidad y al ofensor, pero no a la víctima. Bien, así podríamos ir jugando. Bien, este es un esquema que para empezar está bien, pero que entiendo que no sirve por sí solo para evaluar para evaluar lo que aporta de restaurativo un programa o una práctica restaurativa, hay que ir un poco más allá. En primer lugar, hay que distinguir dos dimensiones respecto a cada uno de estos tres actores y es el proceso y el resultado. O sea, se trata de ver si las víctimas han participado del proceso, uno, y si las víctimas han obtenido algún resultado, dos. Se trata de ver si la comunidad ha participado y si la comunidad se ha visto favorecida por el resultado del proceso. Se trata de ver, finalmente, también si el ofensor ha participado respecto a lo que se espera que sea la participación de un ofensor en un proceso restaurativo y si ha obtenido algún resultado. Con lo cual, el esquema pasa a ser este, más o menos. Si, por ejemplo, de modo rápido, porque esto sería un poco largo, por ejemplo, la expectativa de un proceso restaurativo sería que la víctima participe de modo directo o indirecto en el proceso, no que sea alguien que esté en su casa y que no tenga ninguna intervención, y además que luego, resultado, obtenga alguna clase de reparación moral y o material. El ofensor se espera que participe de modo directo en este caso en el proceso, reconociendo los hechos y reconociendo su responsabilidad en los mismos. Se espera también que luego contribuya reparando, o sea, reparación a su cargo en la medida de su propia capacidad. Bien, algo parecido respecto a la comunidad. Por cierto, una particularidad de las situaciones de justicia transicional es que la comunidad, las víctimas y los ofensores aparecen en muchos casos solapados. O sea, que el solapamiento de víctima-ofensor, que es un tema cada vez más investigado en victimología, en justicia transicional es especialmente importante. Muchas víctimas que son víctimas y ofensores, porque quizás estaban haciendo algo parecido, pero en otro bando, y la comunidad, pues muchos de los miembros de la comunidad son víctimas, fíjense esos números tan altos de victimización, qué pasa con los niños soldados, son ofensores, son víctimas, por supuesto son las dos cosas, pero ante todo son niños o lo eran en el momento en que fueron reclutados, quizás luego se han convertido en adultos que han cometido delitos, fíjense qué situaciones más complejas y fíjense por lo tanto qué oportunidad representa poder trabajar en términos de prácticas restaurativas con estas situaciones respecto a las cuales la justicia penal tradicional tiene respuestas tan insuficientes y tan generadoras de ulteriores daños. Por otra parte, la evaluación debe tener en cuenta la gradualidad, o sea, se trata de ver lo que hemos dicho, de comprobar lo que se ha producido en términos de calidad del proceso y de calidad del resultado, o sea, no sólo si las víctimas han participado, sino de qué modo han participado, por ejemplo. Bien, eso es lo que en este momento estamos elaborando, creo que no me queda mucho tiempo y mejor que quede tiempo para el diálogo y de momento no hay resultados que aportar, pero el futuro respecto a la investigación, eso es lo que aquí quería transmitir, sería, en primer lugar, se puede conseguir resultados importantes y relevantes del estudio de las sentencias, que es la fase en que nos encontramos. Son sentencias que aportan muchísima información, ahí ya se puede ver hasta cierto punto cuáles son las aportaciones y cuáles son las deficiencias de este proceso de justicia y paz, pero en un último momento es necesario hacer investigación sobre el campo para ver desde las víctimas, desde los ofensores, desde las comunidades, desde los actores institucionales del proceso hasta qué punto se han alcanzado los resultados pretendidos. Ello es muy importante porque evaluar esa experiencia es necesario para seguir progresando, saber qué ha pasado con la ley de justicia y paz y con la jurisdicción de justicia y paz es útil para luego ver de qué modo puede enfocarse la actuación del Tribunal Especial para la Paz o futuras experiencias que puedan hacerse en Colombia. Es útil también, por supuesto, a nivel internacional para poder transferir los resultados de esas evaluaciones a otros países. Esa es la función que a mí me toca aquí, desde la visión de la universidad, poner de manifiesto la importancia que tiene que cuando nos encontramos ante una innovación y ante una situación nueva y una práctica nueva en el mundo globalizado seamos capaces de estar a la altura, o sea, seamos capaces de ver realmente la importancia que eso tiene por lo que nos puede aportar respecto al futuro de la comunidad global. Ese es el sentido de este acto, de la investigación que estamos realizando y de la que espero que se pueda ir haciendo en el futuro. Gracias. Aplausos 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 Aplausos